La agresiva política imperialista fundamentalmente contra los pueblos latinoamericanos. Tenemos el ejemplo de Argentina, Brasil y Venezuela, los cuales son los tres países más acosados en estos momentos por esa agresiva política imperialista. La agresiva política imperialista pone al borde de escenarios de confrontación social de impredecibles consecuencias. Frente a la actitud democrática, pacífica, de los pueblos, de recurrir al voto, a los sistemas jurídicos de esos países, de cada país, el imperialismo recurre a las agresiones más pervesas que podamos haber conocido en la historia de la lucha política y social de estos países. Vemos cómo no se trata solamente de los errores que pudieran haber cometido la presidenta de Argentina, Cristina de Kirchner, la compañera Rousset, Dilma Rousset de Brasil. Los errores que podamos haber cometido el movimiento popular revolucionario, las fuerzas del proceso en Venezuela. No, se trata del libreto que tiene el imperialismo norteamericano para llevar a nuestros países a los acosos más pervesos que se pueda conocer en política. Y nos lo pone en manifiesto las votaciones que realiza cada diputado en el Congreso brasileño. No recurren a un solo testimonio político de los errores que pudiera haber cometido la amiga Rousset. Recurren a la hija, al hijo, a la familia, a la mamá, al papá, para someter a la presidenta Dilma a un juicio político. No se trata entonces de querer juzgar una administración que pudiera tener errores. No se trata de que esos diputados razonen políticamente, económicamente, los problemas que tienen años y años que no son atendidos por las oligarquías económicas, financieras de esos países. sino precisamente es porque son gobiernos democráticos que han atendido esas demandas de la población, de los trabajadores, del sector campesino, de las mujeres, de los estudiantes, precisamente que son sometidos a los más perversos acosos políticos, económicos, financieros, del imperialismo en primer lugar, en alianza con las oligarquías aliadas en estos países. Como lo decía nuestro secretario general, el camarada Oscar Figuera, a Venezuela lo han sometido a un cóctel molotov. todos los elementos de la vida económica, política, social, cultural, militar, la han metido en un laboratorio para de este laboratorio extraer cualquier error que se pueda cometer o incluso elaborar planes de acoso, de asesinato, de criminalidad. Y por eso vemos cuadros militares de la fuerza castrense asesinados junto a su mujer, junto a sus hijos, etcétera, para llevarlos realmente a la impotencia. Afortunadamente tenemos una fuerza armada nacional que gracias a la orientación patriótica, antiimperialista, democrática, progresista, que el presidente Chávez induja en la mayoría de esa fuerza armada, se ha mantenido serena defendiendo el proceso y dispuesta a cumplir con su papel de garante de la paz y de la democracia en nuestro país. Desde el Partido Comunista consideramos que mientras en este país exista unidad cívico-militar, mientras los trabajadores, el movimiento campesino, los estudiantes, las mujeres, estemos dispuestos a dar la pelea en cada una de estas trincheras a donde nos han llevado a combatir, que es en lo cultural, que es en el abastecimiento de los productos de primera necesidad, donde hoy elementos de LAMPA, de los bachateros, de las cadenas monopólicas de distribución han constituido una alianza, no solamente para producir acaparamiento, para producir desabastecimiento, sino también para acosar, para criminalizar la lucha de importantes dirigentes populares en nuestras barriadas, de dirigentes que al hacerle frente lo hacen consciente de que se convierten en un objetivo de esas bandas criminales que hoy no solamente actúan criminalmente, sino que incluso forman esta alianza con sectores neofascistas para conducir al país al borde de un enfrentamiento político-social de impredecibles consecuencias. Y los venezolanos no podemos dar un paso atrás en la defensa de las conquistas, de las libertades que hemos logrado con este proceso revolucionario. Tendremos que prepararnos los sindicatos, los gremios, las mujeres en sus movimientos, el movimiento popular, para dar la batalla en el frente donde la oposición fascista, donde las transnacionales, donde la oligarquía, los monopolios, no las planteen. Ya tenemos experiencias importantes acumuladas durante ese proceso que vivimos del 2000 al 2004, 2005, donde igualmente el pueblo tuvo que apelar a sus más nobles sentimientos de democracia, de lucha patriótica para vencer esa alianza que formaron para ese entonces FEDECAMARA, la cúpula eclesiástica, las cúpulas militares desplazadas del poder, junto a la gente de FEDECAMARA, que son las mismas fuerzas que hoy, quienes lograron tomar una colina importante en esta guerra que se está desarrollando en Venezuela, como es la Asamblea Nacional, logramos imprimirle una importante derrota y una vez más tendremos que prepararnos para ir a ese combate que nos están planteando esas fuerzas reaccionarias, esas fuerzas enemigas de la paz, asesinas, que llegan incluso al asesinato selectivo para crear condiciones para el desarrollo de sus planes fascistas. FEDECAMARA.